Nosotros es la primera vez que venimos a bailar y eso, que nos gusta bailar. ¿Qué es lo que te gusta a ti bailar? Pues nosotros estábamos yendo a clases de salsa y bachata y eso, ya hemos venido aquí con los compañeros de clase. ¿Por qué te da? Yo no te he visto mucho bailar, la verdad. No, porque es que estamos empezando, entonces todavía nos da vergüenza meternos ahí en el pleno meollo, pero poco a poco. Aquí en Paladín también das clases de salsa, por si te quieres animar también para aprender algo. Ah, bueno, sí, también. Yo es que ahora mismo tengo poco tiempo. Pero que estoy con los exámenes y eso, pero de vez en cuando un viernes salí a bailar, sí. La quizomba a lo mejor me apunto. Además un viernes que es un plan más tranquilo que por ejemplo un jueves o un sábado, que puedes venir aquí con los amigos a tomarte algo y después bailar tranquilamente. La verdad es que el paladín está bastante bien. La decoración ni eso mola, la música también está. Y bueno, la bebida todavía no la he probado, pero la probaré y la próxima te cuento. Pues no sé, soy más de gimnasio y estudiante. No se lo salí mucho. Mi amor, así se disfruta más, para una vez que sale, lo disfrutas mucho más. Ya te digo que si salgo en plan salsero. ¿Te ha gustado la decoración, el trato de la gente, los profesores los conocen? Sí, muy bien. He aprendido un montón aquí, sí. ¿Qué es lo que me has aprendido de estar aquí en Salamanca, estando aquí en Salamanca? Pues bailar salsa y bachata y español, sí. Esas cosas, sí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en español? Sí, desde agosto. Ah, o sea, llevas muy poquito y me entiendes perfectamente. Si llego de baile y yo a tu baile no te entiendo nada. Hace mucho ruido, por eso es súper difícil entender, pero sí, cada día mejor. Yo creo que aprendéis muy rápido, y no solo el idioma, sino a bailar, a estudiar, a hacer de todo. Y aparte de bailar, de salsa, ¿sueles tomarte unas copas con tus amigas también, de Erasmus? Sí, sí, sí. ¿Qué sueles hacer un riego? Han traído a todos mis amigos a empezar con salsa, sí. Hemos venido para acá, esta discoteca está muy bien, nos estamos pasando bien. Tú sabes que lo que es aquí en Salamanca es un buen ambiente siempre y todo está muy bien. Yo se he pillado ahora descansando, pero seguro que antes habéis estado bailando y dándolo todo, ¿no? Hombre, sí, esa es la idea, venir a disfrutar y a bailar, ¿no? Así que, bien. ¿Vosotros qué bailáis? Yo bailo de todo. Yo bailo bachata, merengue, todo lo que se pueda. Con la salsa está genial, pero es más cuerpo a cuerpo, entonces se disfruta más, es de otra manera. ¿El flamenco por qué te gusta? Porque es una cosa totalmente diferente, la bachata. Es totalmente diferente la bachata, el flamenco. Claro, es muy diferente. Es importante que pongan buena música y compartamos todo juntos. Donde quiera que te encuentres te la formo.